Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Zamora y soy miembro del Road New Queue. En esta ocasión no traemos una partida de rol como usualmente solemos traer. Bueno, cuando tenemos tiempo, claro. Pero hoy venimos a traer acerca de una revisión acerca de un manual. Así que aquí como ven, I'm the way to master hunting. Sí, esta guía, quizás si por él la imagen no lo logran captar, es un manual que adapta lo que sería el mundo de Monster Hunter a lo que es el sistema de rol de Dungeons & Dragons. O sea, trata de traer toda la temática de Monster Hunter aplicándole las reglas de Dungeons & Dragons. Y eso es algo que parecería muy interesante de buenas a primeras. Por lo menos para mí, que soy alguien que podría considerarse un fan, pero solamente bastante casual. Porque conocí el juego solamente en la tercera edición, o sea Monster Hunter 3 para la Wii. Porque, bueno, no tuve dinero ni la suerte de tener todas las consolas en las cuales salieron todos los demás juegos. Ni la plata para comprarlos, menos todavía. Realmente conocí la saga en el Monster Hunter 3 y a partir de ese momento no lo jugué más hasta el Monster Hunter Freedom Unite, que lo pude jugar a través de un emulador. Pero bueno. Con tal de explicar esto es porque no conozco tanto de la saga de Monster Hunter, por lo menos no tan afín de su historia o de sus cosas. He leído mucho y he leído y he visto varias cosas para gameplays y cosas así, que me han informado acerca de algunos detalles acerca de su mundo. Pero, yéndose más específico, este usuario Amelwin ha decidido lanzar su propia guía adaptando Monster Hunter a D&D. He leído por encima un poco acerca de esta guía y debo admitir que me tiene bastante sorprendido con la gran cantidad de información que trae. Pero, también tenemos que recordar que esta guía es una guía en desarrollo, o sea, esto quiere decir que digamos que esta es como la primera versión. Incluso varias partes del documento dicen que se va a ir agregando contenido en un futuro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esta es la primera versión del mismo. Ok, este manual fue sacado el año pasado, aunque no estén entendido a que fechas, pero hay un post de Reddit, que lo colocaré en los comentarios, intentaré recordar eso, para guiarlos a ustedes a que puedan descargarlo de forma totalmente gratuita. Y creo que también había un Patreon de este usuario para poder apoyarlo en este proyecto. Ok, avanzando un poco más con el manual, tenemos que tener en cuenta que el manual nos habla acerca de las mecánicas de Monster Hunter. ¿Y cuál es la mecánica más importante de Monster Hunter? Pues aquí un poco bastante importante, ya lo dicen en este párrafo aquí. Que es el de carvar monstruos para obtener sus partes, sus piezas y upgradear armaduras y armas. Esto está muy bien reflejado en este manual. De hecho, hay una mecánica en la cual puedes carvar dependiendo de lo que te salga de los dados. O sea, lanzas un check de supervivencia y luego, a partir de lo que te haya salido, si logras obtener algo, porque cada monstruo tiene su dificultad. Si lo has logrado con éxito, lanzas un de 20 y dependiendo del resultado, logras obtener una pieza u otra. También hay variantes a esta regla, pero bueno, puede darse en otras cosas. También está el hecho de que quizás no haga falta cazar a tu monstruo, sino capturarlo, como en el juego bien nos lo ha expresado muchísimas veces. Un índice bastante completo, la verdad, debo admitir. Pero bueno, pasemos directamente porque no estamos para leer un índice directamente, sino a ya explorar las cosas reales que tiene este manual. Y entre esas podríamos decir que está el capítulo 1, que es la campaña en Monster Hunter. O sea, o campañas dentro del mundo de Monster Hunter. Primero nos trae acerca de la leyenda de los cinco, que si nadie la ha escuchado anteriormente, es como una leyenda que habla acerca de cinco dragones que crearon el mundo, y un poco a cómo se dio a conocer esta misma leyenda. Este, bueno, explican varias cosas. La cuenta con bastante detalle. Ah, para quien no lo haya dado cuenta, por cierto, todo el manual está en inglés. Por lo tanto, habría que tener una especie de medio conocimiento. Yo aquí vengo a dar una especie de introducción o revisión al mismo, y bueno, ofreciendo como que algo que me gusta muchísimo. Ok, aquí hablan acerca de la leyenda de los cinco, un poco más como ha afectado a lo largo del mundo. También los misterios y los mitos del viejo mundo. Tenemos que tener en cuenta de que, si mal no lo tengo entendido, el viejo mundo se podía considerar Monster Hunter a partir de la generación X en hacia atrás. O si me recuerdo, pero es que tengo entendido que el War, o sea, Monster Hunter War, es el nuevo mundo. Por lo tanto, todo lo anterior sería el viejo mundo. Bueno, pero hablando de eso, puede hablar acerca de los mitos del viejo mundo, como inicio de los tiempos, la guerra de los antiguos. Algunas locaciones especiales, como el monte de los cielos, el gran bosque. Como finalizó la gran guerra, porque se recuerda que en aquellos tiempos, o sea, mucho, mucho antes, en la historia de Monster Hunter, hubo una gran guerra entre dragones ancianos y bestias. Y los humanos, junto con los wyverianos, y lo que eran, son los genanos, que no me acuerdo cómo se llamaban en este momento. Las antiguas civilizaciones. El corte de platino, los dores salvajes, el ojo radiante, y bueno, la gran guerra de los dragones. Y bueno, cómo a partir de aquí crece el mundo, o sea, se va creciendo este mismo mundo, y cómo despegó la cacería. Es algo bastante importante, porque si estás haciendo un setting, por ejemplo, que yo por lo menos lo estoy haciendo, me sirve bastante el saber cómo creció la cacería a partir de todo lo que ocurrió anteriormente. Y bueno, aquí hablamos un poco más de las generaciones, y bueno, aquí aparece un poco lo que yo estaba diciendo anteriormente. Que contenido edicional, o historia edicional, se va a ir actualizando en futuras versiones de Amilwind, Guy of Monster Hunter. Bueno, to Monster Hunter. Los dioses de Monster Hunter. Bueno, aquí podemos tener algunos aspectos, porque una variante de los dioses que ya existen en D&D, pero un poco más trastapolados a lo que sería Monster Hunter. Recordemos que el mundo de Monster Hunter tiene sus propios dioses, dragones. Y los dragones son algo bastante importante también en D&D, por lo tanto es como que a una especie de combinarlos un poco, creo yo. O sea, tengo entendido, o sea, he leído la parte de los dioses bastante por encima, pero más o menos trata acerca de eso. Ok, pasando todo esto, podemos ir a los dioses corruptos, Fatalis, el dios de la destrucción. Que bueno, quien haya jugado de los juegos sabrá un poco de cómo, de qué va esto. Ok. Pasando un poco, las razas de Monster Hunter. Monster Hunter no trae como que una gran variedad de razas, pero sí trae algunas cosas, unas cuantas nuevas. Pero primero que nada, para no oírnos mucho del coso o de la temática D&D, traemos las típicas. Los Dragonborns, que podríamos traer como que las variantes, porque los Dragonborns al principio Monster Hunter están relacionados con los dragones de diferentes colores. Aquí trae un poco más relacionados con los dragones, un poco más tipo con la guerra que tienen un poco de historia respecto a este mundo, o sea, un poco más relacionados aquí dentro. Los enanos, las subrazas que serían los duergar, los enanos de las montañas, de las colinas, los elfos, con sus subrazas, los gnomos, los halflings, todo un poco más específico. Y aquí entramos en un aspecto bastante importante, los lians. Los lians son una raza, son una de las nuevas razas que trae este manual, porque son las razas estas de tus compañeros felinos, que introdujeron a partir de Monster Hunter 3, 3 Ultimate, no tengo claro si 3 Ultimate los tiene, pero son los gatos que te pueden ayudar con las cacerías. Por lo menos, a partir del 4 tal vez, no estoy muy seguro de que en un punto pudieron hacer eso, pero tienen a los felines y los melics. Los melics serían más que todos los que te roban, los molestos. Un jacalaka, que me acuerdo muchísimo que Monster Hunter 3 había uno de estos, que son semi-humanoides con un cierto nativo, o sea, tienen aire de nativos indígenas, pero son bastante útiles, porque también funcionan como compañeros de cacería. Ah, shakalaka, ese es el que yo tenía en Monster Hunter 3, se va a recordar. Los Tiflins, que también son bienvenidos a los tritones. Troberianos, que estos son los... los... pseudónimos a enanos, porque los enanos son los más relacionados con la minería y cosas así. Los troberianos son algo parecido, pero más tirando al punto de Monster Hunter. Los Warforged, que me dan... pinche asco los Warforged, de What we did. Pero, eso son cosas personales. Wyverianos, algo típico de Monster Hunter. Los wyverianos son los que tienen un poco de combinación entre los Wyverns y un humano. Este, tienen un poco de facciones. Generalmente son los vie... son la mayoría... son los viejos y líderes de las aldeas de los juegos. Tengo entendido que son así, que son wyverianos. Otras razas, monstruos de raza, ok. Facciones de Monster Hunter. Aquí las facciones de Monster Hunter no tiene... no hay... no hay... muchas cosas... este... muchas facciones diferentes. Pero aquí salen bien describidas cada una, que el centro del... el cuerpo del gobierno, que sería el gremio de cazadores. Este... Los que... Los que investigan realmente a los dragones ancianos, que son los... el equipo de observación de dragones ancianos. La White Academy, que... y el de Royal, a la... el grupo de paleontología... investigación... No estoy muy seguro cómo se traduce... Scribe Burns... Pero son instituciones... que enseñan a los demás... acerca del mundo de Monster Hunters, o monstruos, y... etc. Este... La sociedad del Talon, y el culto de Fatalis. Imagino que son los... Algunos son los fanáticos, y los otros son más... una facción. Aquí un poco más de cómo ser parte de cada una de las facciones. Este... Este... Esto puede traer mucho... Ah, bueno, personajes importantes, debo admitir. Seguras bastante de interés. Este... Estar dentro de una... de un gremio... te da acceso de paso a... a una... hechizos especiales... de los cuales... pueden... Pueden irse a tu... es clase... de... spellcasting... también eres multiclase... también puede aplicar. Aquí... esto también... hay que... hay que tener en cuenta... de que esto... cabe bastante como... background... como un nuevo... de hecho... justamente aquí está... Hunters Guild Backgrounds... pues... Tienes la... guild membership... eh... Hunter iniciado... tus personalidades... sus ideales... tus... enlaces... no me acuerdo cómo se llamaban... motivaciones... ¿sabes? y tus defectos... aprendí... aprendí desde... el gremio de caballeros... de caballeros... recordemos que son los... este... son los... que mantienen el orden en la sociedad... los cazadores son los que mantienen el orden entre las bestias... un equilibrio entre humanos y bestias... pero... los caballeros son los que mantienen el orden entre los humanos... a los que ya tú eres animales... conscientes de la sociedad... intenta que mantengan todo de... son como los policías... del mundo... por así decirlo... Handler iniciado... esto es como un... un... investigador... más o menos... este... si... 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 utilizas tu conocimiento de los monstruos para preparar a tu grupo... en tal... si... básicamente uno de los investigadores... como los introduces... eh... más o menos... como... como va entrando... este... estos gremios a la parte... aquí... los rangos... que te van dando... a partir de que vas... creciendo... en los... los chicos... en el mundo del... Entonces los... en el mundo del monitor... de counter... Gracias.